Arriega, abrázame. Hoy en Las Cinco Mejores, donde todo puede pasar, tenemos la visita de una gran estrella, protagonista de grandes éxitos, consentida y muy querida por todos, Erika Buenfil. Erika, ¿llevas una cuenta de cuántas telenovelas llevas? No, pero el otro día, afortunadamente, recibí un premio Noris Causa. Mira, tengo 40 años de carrera, y una por año, entonces sí son 40. No, 40, como de que no. ¿Cuál telenovela la catapultó a nivel internacional? ¿Y cuáles son sus telenovelas más recordadas? ¿Cuál telenovela protagonizó por Eduardo Santamariña? ¿Qué pasó? ¿Por qué llora Erika Buenfil? ¿Cuál es el motivo de su nostalgia? Mira, te hablo de ella y me da emoción, y me va a dar siempre emoción. Fue mi compañera. Erika Buenfil nos compartirá anécdotas de sus novelas, sacrificios, retos y mucho más. Todo el mundo sabemos que Eduardo tiene un temperamento fuerte. Sí. Pero yo también. Ay, ¿qué crees? Pero te tengo noticias. Queda con ustedes nuestra guapísima Cintia Urias. ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Cintia Urias, y ya saben, estas son las cinco mejores. Y como hay mejores actrices, mejores villanas, protagonistas, aquí tenemos a una de ellas que nos encanta tenerla en este especial. Está, por supuesto, nuestra queridísima Erika Buenfil. Ah. Bienvenida. Gracias, qué bonito. Me encanta que estemos aquí juntas. Sí. Platicando y que, mire, prepárense para lo que viene, ¿eh? Porque no nos para la boca. Y además, con una mujer que ha trabajado desde muy joven, desde muy pequeña, incluso, ¿cuántos años tenías? Yo empecé en esto como a los 14, 15. ¿Una niña? Sí. Erika, ¿llevas una cuenta de cuántas telenovelas llevas? No, pero el otro día, afortunadamente, recibí un premio Noris Causa. Ajá. Una medalla muy especial de don Ignacio López Tarso por actuación y demás. Y entonces, a la hora de presentarte, más de 40 telenovelas y yo, ¿cuántas? ¿En serio? Ni yo sabía. Sí, pero pues sí, ya son muchos años. Mira, tengo 40 años de carrera, échale una por año, entonces sí son 40. No, 40, ¿cómo de que no? Exacto. ¿Cómo de que no? Oye, y una de las, yo creo que emblemáticas, podemos decir, y que esa parte de las más recientes es Amores Verdaderos, que es con la que iniciamos nuestro ranking el día de hoy. En el 2012, protagonizada, por supuesto, por Erika Buenfil, Eduardo Yañez, Sebastián Rulli e Isa González, y muchos más que había antagónicos buenísimos como Enrique Rocha, Francisco Gastorno, está ahora Marjorie de Sousa, Guillermo Capetillo, Lili Aragón, mucha gente haciendo mucha maldad ahí en esa historia. Sí. Y todo inició, recuerden, cuando Victoria Balvanera, millonaria, guapísima, opulente, por supuesto que es Erika Buenfil, es una gran empresaria que tiene una agencia de publicidad, la intentan secuestrar en su hacienda, y José Ángel, que es Eduardo Yañez, iba a pedir trabajo como capataz y la salva del atentado, y entonces ya se convierte en su guardaespaldas, y más tarde en el hombre de su vida. y más tarde en el hombre de su vida. Y más tarde en el hombre de su vida. Y más tarde en el hombre de su vida. Señora Victoria Discúlpeme que haya entrado así No importa lo que yo le diga en este momento No va a haber nada que la pueda consolar Eso lo sé muy bien Pero yo le juro Le juro con todo mi corazón Que entiendo su dolor Yo no sé qué haría No lo sé Además de pensar en algo así Siento que Siento hormigas en el cuerpo Como si me arrancaran mi corazón Sin embargo usted está aquí Entera, fuerte Enfrentando la situación En verdad es admirable, muy admirable Usted tiene mucho valor Jamás había visto una mujer con tanto temple Jamás Yo Me siento como un tonto Como un estúpido impugnante Porque De veras no sé qué hacer para ayudarla Dígame por favor ¿Qué puedo hacer? Dígamelo Arriega Abráceme Yo sí me emociona ser mi personaje Me emociona ser mis escenas Y más si se trata de que aparte estás compartiendo escena con actores Que te están dando réplica Directores que te sacan la emoción La escena de por sí Entonces sí, sí había momentos bien padres Y yo sí le lloro Oye, hicieron bien buena química Sí, yo creo que ese fue un elemento muy importante dentro de la historia La comunión que teníamos La química que teníamos El mirarnos a los ojos Es bien importante Actuar mirándote a los ojos No con los actores que están queriendo robar cámara Y que te digan No te voy a mirar No, no Mírame Y que las cámaras hagan su trabajo Y si fue fácil trabajar con Yáñez Porque ya ves que Mira Dicen que tiene fama Todo el mundo sabemos Que Eduardo tiene un temperamento fuerte Sí Pero yo también ¿Qué crees? Pero te tengo noticias A mí me costó mucho esta telenovela A mí me costó mucho ganarme la telenovela Y fue un proceso largo de casting y demás Cuando yo finalmente Llego a hacer un casting con él Y le digo Yo vengo por el proyecto Yo A mí si me dicen Que te tengo que besar Te voy a besar Y si me digo Que te tengo que golpear Te voy a golpear Y dice Ay hijo O sea se dio cuenta Que yo no le tenía a mí Entonces viene la primera escena Que ella prueba Una de las tantas pruebas Y entonces él pide Volver a hacer la escena Y le dije Yo te lo dije Aquí nos dijeron que nos besáramos Te voy a besar Entonces empieza a dar cuenta Que también tenía de réplica A otra mujer con carácter Que sí Fresa, bonita Pero plantada Plantada Y teníamos que lograr Le dije A mí lo que me importa es el público Si tú te enojas o no te enojas A mí no me importa Yo quiero esta telenovela Entonces cuando llegamos finalmente Él venía de un proyecto Con una actriz de esas Que se tardan mucho para cambiarse Y yo no Yo no me tardo Yo a mí me gusta trabajar Y si me pones 30 Yo también me quiero ir a mi casa Y gano con perder tiempo En un camerino Entonces yo soy muy rápida Para cambiarme Con todas las joyas Que me ves y todo Y yo le dije A mí yo decidí No cambiar mucho de peinados Precisamente por la velocidad Y aparte en la vida real Nunca te andas cambiando tantos peinados Y entonces yo soy muy rápida Para cambiarme Yo traía a mi asistente Muchas chavas que me vestían Entonces les digo Pónganme el numeritos Y yo me los pongo Y yo llego y pam, pam, pam Entonces yo me fui a cambiar Y regresé al foro Y entonces van y le dicen Él se salía como a tomar aire O a tomarse un refresco O café, lo que fuera Ya está la señora Erika En el foro ¿Cómo? Entonces venía Ay, tienes mucha prisa No, vinimos a trabajar Le decía Y entonces se topa Con una mujer muy profesional Y muy soldadito Sí, sí, sí Muy hormiguita de trabajo Y entonces te empezó a decidir A veces casi ponía un camerino En el foro Para ganarte O Pedro se encuerdaba en cámaras ¿Te acuerdas? Es que está aquí ahorita con nosotros Pedro, un chavo Que trabajó con nosotros Para no hacer esperar Entonces empieza a dar cuenta De la dinámica Que yo traía del trabajo Y de la entrega Y todavía no entramos al aire Y dijo Voy a entrar al juego Sí tuvimos nuestras discusiones Y sí nos dijimos nuestras cosas ¿Por qué no? Pero cuando se dio cuenta Que le dije Yo no te tengo miedo Mándame a todas partes Si tú quieres Pero voy a regresar Y yo voy a trabajar Oye, pues vamos en este ranking Por supuesto De las cinco mejores Al número cuatro Y esta no podía faltar Y es Marisol Marisol que se hizo en 1996 Claro, protagonizada por Erika Buenfil Lalo Santamarina Y Marisol se caracterizó Por esa cicatriz Que tenía en la mejilla Así es Con actuaciones antagónicas De Claudia Islas Enrique Álvarez Félix Y Emma Laura Así es Este fue el último trabajo Que hizo Enrique Álvarez Félix Que murió En la vida real El mismo día que se transmitió El final de su personaje Así es Me parece algo muy fuerte Para todos Como para el público Por supuesto Pero para ustedes Como producción Debe haber sido algo Fue muy fuerte Que marca Sí Enrique me adoraba Y yo lo adoraba a él Y tenía yo grandes pláticas Y bailábamos Yo estaba muy chava Y entonces Con todo el trabajo encima Fue un lanzamiento De Eduardo Santamarina Como protagonista Juan Osorio Confía en la pareja Y entonces Esa noche Hablando de Enrique Yo hice una reunión En mi casa Y entonces Estando ahí Nos da la madrugada Y ahí recibimos La noticia Se va Le llama Juan A Lalo Lalo se va No me dicen que pasa Lalo se va A la oficina de Juan Y ahí me entero Y ese mismo día En la mañana Que nos enteramos Ese mismo día En la tarde No me recuerdo Si fue un día antes O un día después O el mismo día En el que En el que Enrique muere Y muere En la vida real Desgraciadamente Vamos a ver precisamente ¿Te parece esta escena? Vamos a Recordar a Marisol ¡Gracias! 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 ¿Quieres flores? ¿Bonitas flores? ¿Quieres flores? Cómprame un ramito para su novia. Las hacemos mi mamá y yo. Ay, no tiene cambio, señor. Voy empezando. Espérate con el cambio. ¿Cómo te llamas? Marisol. Mucho gusto. Yo me llamo José Andrés. Eres muy bonita. No te asustes. Me dejarías pintar, ¿eh? No, señor. Gracias. Oye, espera. No te vayas. Soy pintor. Lalo, que tenía su pelo chino y se lo alaciaron. Ay, para esa se la... Se lo alaciaba. Sí. Sí, sí, sí. Ay, es cierto, es que él es chinito, chinito, chinito. Sí, tiene el pelo todo chinito. Y ahí, y él se enamora. Obviamente era la historia de la Cenicienta, que ha funcionado una y mil veces. Una y mil veces. Que funcionó mucho tiempo, ¿no? Y aquí se enamora, pues, él de José Andrés, de... ¿La Marisol? La voz. Vendía, la voz. Flores. Flores. La voz. La voz. Sí. Mi vida. Oye, ¿y te tardaba mucho la cicatriz? Sufría, porque sí me la ponían. Cuando traía el fleco... Totalmente tapado. ...trataban de ponerme nada más el dibujo, pero a veces sí me la ponían cuando se notaba. Pues es un látex, es un aplique. Y luego es tardado, ¿no? Quema, no. Es más tardado a veces quitarla. Ya, como ya tenían mi... Me hacen una máscara y entonces la hacen sobre un molde. Y sí, te la ponen. Y es tardado maquillarla, pero quitarla duele, porque quema un poquito el... Sí, es cierto, el pigmento, ¿no? Y el que quitan para que... Sí, me la ponían los días que se iba a notar y me la dejaban todo el día, para no estar maltratando la piel. Ah, pues bien. Sí, sí. Pero además estabas muy jovencita. Ah, muy chava, sí. Oye, y ahora cuando te ves, ¿no te notas ese parecido con Nicolás? Sí. Sí. Le digo, ay, Dios santo. Ay, Dios santo, sí, la veo y me dice, oye, mamá. Pues yo también. Oye, mamá, y hay fotos en las que digo, ay, Dios. Sí. A veces sí tenemos muy parecidos. Sobre todo en la edad que está ahorita. O sea, como que está creciendo y se está pareciendo también muchísimo a ti. Ay, mi vida. Que es tu orgullo. Ay, sí. Oye, y él está orgulloso de las novelas que... No le importó. No le interesa. No le valora. Fíjate que me he sentado a decirle, mira, esta era una vez una mujer. Y entonces se me queda viendo. Y entonces, ¿sabes cuándo le llamo la atención? Cuando sus amigos o sus amiguitas o las mamás de sus amiguitos le comentan, dile a tu mamá que le avienta la cosa. Oye, mamá. Entonces yo un día le dije, yo hacía un programa que se me había que hice tú. Entonces, como los videos por ahí están y hay gente que se ha encargado de bajarlos y de ponerlos. Entonces, dice, ay, mamá. O sea, para ubicar quién es su mamá, ¿no? Pero para él soy su mamá y sabe, conoce perfectamente mi carrera. Ha crecido con... Pues ya tiene 14 años, ya se ha aventado varios proyectos. Entre... El primer proyecto en el que ya él hace conciencia fue justo en Amores Verdaderos. ¿De quién era su mamá? Sí, porque los otros que todavía estaba chiquito, pues estaba muy chiquito y no sabía, ¿no? Porque yo cuando estoy embarazada y cuando nace Nicolás, a mí me habla Juan Osorio y me da una novela inmediatamente después, como al año de que nace Nicolás. Y en esas telenovelas no... ¿Embarazada cuál era? Embarazada dice Corazones al Límite. Corazones al Límite. Con Arturo Peniche. Con Peniche que te fue el embarazo... Ahora sí que tortuoso también, con náuseas y que... Sí, con náuseas y yo odiaba... Perdón, a todo mundo a mi alrededor, al pobre de Arturo le tocó todas mis molestias, hormonales... El canio hormonal, el olor del perfume. El olor del perfume. Y que te empiezas a ver gorda y no te gustas, porque ni siquiera estás embarazada, nomás estás gorda. No, pero aparte no eres ni gorda ni embarazada, eres como... Pareja. Una cosa muy rara. Horrible y aparte le tocó toda esta crisis emocional en la que yo estaba sufriendo en ese momento y trabajando. Yo trabajé hasta el quinto mes, quinto, sexto mes de embarazo. ¿Qué no se te notó realmente? Pues no, era mi primer embarazo y las primeras veces pues como que no haces mucha panza, ¿no? Aparte parecía que Nicolás supiera, porque en el momento que dijeron corte y queda, ya no vas a grabar, el otro día creció la panza. Sí. En el 5, 4, 3, 2, se hundía. Ah. Se escondía. Sí, sí, te creo, porque sí, sí, sí pasa. Se pasaba, ¿eh? Se pasa. Yo decía, no quiere salir. Y luego a propósito escribieron que mi personaje es embarazada. Entonces ahora aquí sí, Erika, suelta la panza. No. Está suelta, pero no quiere salir. No sale, no se ve, no se ve. Sí, sí, sí. ¿Y cuál te toca ya con... Con Nicolás. Recién nacido. La primera vez, donde yo salía de mamá de Ludvica, si alguien me ayuda por ahí. Bueno, el chico de... Ahorita vamos a investigar. Con Sergio Goiri. Ay, se me fue el nombre por completo, pero Nicolás tenía un año de nacido. ¿Qué papel jugó tu mamá en toda tu carrera artística en las telenovelas? Ay, mi mamá fue mi gran guía. Mira, te hablo de ella y me da emoción y me va a dar siempre emoción. Fue mi compañera, ella me peinaba, me decía, enderezate, me decía, tira el chicle, te huele la boca, no comas. Mi mamá me trajo de la mano y fue la primera mujer que creyó en mí y que dijo, si eso es lo que quieres, lo vas a hacer bien. Y sí, estuve muy consentida y sí, tuve muchas cosas hermosas de mi carrera. Yo llegaba a mi casa y me decía, quieres una hija más y tienes tu cama. Y tienes dinero, qué bueno, pero lo vas a ahorrar o te vas a comprar un carro o te vas a cuidar tu dinero porque en ropa y en cosas no sirven, ¿no? Y levántate y es hora y pórtate bien. Entonces, yo soy quien soy por ella. Y creo que lo que sé como mamá también fue porque ya me lo enseñó. Ay, ya, cambio de pleno. No, realmente te agradecemos dejarnos tocar tu corazón de esta manera de tu mamá que fue tan especial. Sí, terrible, terrible, terrible. Cuando uno pierde un ser querido que te acompañó durante tantos años en esta carrera, se extraña y se extraña todos los días. Y no sé si te ha pasado, ni si quieres compartir algún proyecto que hayas tenido de últimamente que digas, ay, porque lástima que no me vio mi mamá. Yo, el único proyecto que me encantaría que hubiera visto es que conocer a su nieto. Me hubiera encantado que viviera mis éxitos finales porque sé que hubiera estado orgullosa de que yo recibiera un premio o de verme entera o de verme firme o de darme la fuerza porque también he vivido un año muy difícil. Y siempre pienso, ¿qué me diría ella? Te voy a decir, ¿la escuchas? Sí, y se aparece. Vaya, se aparece, se manifiesta de maneras diferentes. Porque de repente te encuentras una foto de ella o porque te encuentras un guardadito o te encuentras una blusa o sin querer abres un cajón y aparece la virgencita que te daba. O se aparece una persona, mi mamá se llamaba Marta López y de repente llegas y alguien te ayuda o te sirve un café o te tiene la mano y, ¡ay, muchas gracias! Perdón, ¿cómo se llama? Marta López y dice... Mi mamá. Sí, se manifiesta, ¿no? Y sigue estando contigo, por supuesto. Sí, yo creo que sí, me cuida. Pero no deja de... Duele, es una cosa que uno pasa el tiempo y aprendes a vivir con ese dolor y aprendes a vivir con... Hay días que pega más, hay días que pega menos, pero siempre que me preguntan de ella, ¡ay, es horrible! Porque aquí ando y edad. Sí, claro. ¿Sí? O no, estuviera con Nicolás, más bien. Exacto, estuviera con tu hijo pegándolo y apapachándolo y regañándolo también. Así es. Porque no, como era tu madre. Oye, vámonos a recuperar y vámonos con Angélica. Angélica de 1985, mira, vamos para adelante, para atrás. Protagonizada, por supuesto, Erika Buenfil, Sergio Goyri. Ay, que por cierto, la novela de hace ratito de Sergio Goyri... Duelo de pasión. Estábamos platicando en el corte que era mamá de Ludvica y era duelo de pasión. Así es. Aquí haces pareja con Sergio Goyri, con las actuaciones antagónicas de una parejaza también, que son Rebeca Jones y Alejandro Camacho. Así es. Cuando eran bien malos en todas las telenovelas. Tuvo 10 nominaciones a los premios TV y novelas en 1986, incluyendo Mejor Telenovela. Y fue impactante, donde los protagonistas no se quedan juntos, que estamos viendo, vamos a ver ahorita una parte de esta escena. Oye, en el último momento, Angélica es envenenada... Y muere. Y muere. Una cosa que para 1985, que platicamos, pues que eran las historias rosas... El final feliz. ...de Cenicienta, el final feliz, beso... Y aquí, todo lo contrario. Claro, lo contrario, así es. Ella muere al final y vamos a ver esta escena de la despedida que... Sí. ...que antecede al fatal destino. Angélica. 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 No será nada. Dime que todo está bien. Sí. Dime que no será nada. Claro que no será nada. Tú verás cómo vas a reaccionar enseguida. Antes de que lleguemos al hospital, tú te vas a sentir mejor, ya verás. Oye. No quiero que me dejes sola. No me vayas a dejar sola, por favor. No, no, claro que no. Pero ¿cómo piensas que me voy a dejar sola? No. No lo sé. No. Mucho. Vaya. No me suelto en la mano. Sujéta. Así. Quiero sentir que tú me hagas esfuerzo para todo. ¿Estás asustado? Claro que no. ¿Estás asustado? ¿Por qué me quieren? Sí, yo. Más que nada en el mundo. Más que mi vida. ¿Se viene a pasar algo? Mariela, no digas eso. ¿Cómo puedes pensarlo? ¿Se viene a pasar algo? ¿Por el Diego también? Mariela, no digas eso. ¡No! Me acuerdo esta escena, me la dirige a mí, es Sergio Jiménez. Y nos enfocamos en una historia de un libro de cómo cuenta la mujer de este libro los síntomas del envenenamiento. Es una historia bien padre, porque la historia era la historia de un futbolista, era el Mundial en aquel entonces, y ella es amiga de él, amiga de la hermana o alguien conozco. El hermano de ella y Sergio Goyri eran amigos del fútbol. Y yo los conozco así. Yo los conozco en una caída, porque él andaba en una moto y me tumba. Pero era la Cenicienta a la inversa. Totalmente. Exactamente, porque él es el pobre, ¿no? Pero había público que no había estado conforme con él. No, hablando de la muerte, pues fue un final. Con el final, porque nadie se esperaba eso. De que el público no estaba de acuerdo con que la pareja, después de tantos capítulos, luchando por enamorarse y por lograr su sueño y por ser felices, la envidia o el malo triunfan, ¿no? Y ver a la protagonista, que había sido buena, pues que muere. Que muere, sí. Que muere, fue fuertísimo. Nadie lo creía, ¿eh? Fue choque. Más adelante, en las cinco mejores, donde todo puede pasar, ¿cuál es la telenovela que catapultó a nivel internacional a Erika Buenfil? ¡No! Además, nuestra gente nos comparte su sentir por las telenovelas. Regresamos en un momento a las cinco mejores, con Cintia Urias y Erika Buenfil.